Bienvenidos sean a tu canal de youtube favorito Latinísimo TV y como lo prometido es deuda vamos de inmediato a conocer al primer grupo de participantes preseleccionados del casting para tu canto latino en esta segunda temporada. ¡Rueda video! Hola, mi nombre es Luz Marta Quintero Morales de Bogotá, Colombia. Voy a cantar Malagueña Salerosa de Miguel Acevedo Mejía. ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpatear. Malagueña Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña Salerosa, y decir, de niña hermosa, que eres linda y hechicera, como el cantar de una rosa. Hola, amigos de Tu Casting Latino, yo soy Samuel Almeida, venezolano. Voy a interpretarles de Alejandro Fernández, que voy a hacer con mi amor. Le bajé las estrellas de un solo golpe. Tal vez ese fue mi error, le ofrecí cada día y cada noche, el alma y el corazón. Pero no le bastó, no fue suficiente. No quiso quererme como la quiero yo, ¿qué voy a hacer con todo este amor? Él no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que me ahoga en este mar de dolor. Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está partiendo en tos la razón. ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Amigos de Latinísimo TV, mi nombre es Estefani Torres. Soy venezolana, pero actualmente resido en el país de Ecuador. Hoy les voy a cantar una canción de la autoridad de Rocío Jurcal que se denomina Ya te olvidé. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Verdomo, mejor conocido en el medio artístico como CAF. Soy venezolano, vivo en Caracas, Venezuela. Y voy a cantar Aléjate de mí, de Mario Dom, de Camila. Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte. La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor, descalzar. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo. No soy quien en verdad parezco y perdón. No soy quien crees, yo no caí del cielo. Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir. Oh, a quien más quiero. Hola, soy María Andela, Caracas, Venezuela. Yo les voy a interpretar de las habas Te Dejo en Libertad. No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está. Si han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, y aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Y hoy te dejo en libertad. Mi nombre es José González, tengo 26 años, soy venezolano, vivo en Perú. La canción que voy a interpretar tiene como título Amor de la Calle, de Héctor Long. Y dice así. Creí que eras distinta, creí que eras sincera, y te entregué mi vida sin ninguna condición. Pero todo fue un sueño de mi alma enamorada, igual que una de tantas, jugaste con mi amor. Y si el corazón llora, yo le pido que se calle, que amores como el tuyo se encuentran. Mi nombre es Ariadna Silva, soy venezolana, vivo en ese país, y voy a interpretar el tema, como acostumbro, de la lucha. Mi nombre es Ariadna Silva, soy venezolana, vivo en ese país, y voy a interpretar el tema, como acostumbro. Mi llanto esconderé, y te besaré, como acostumbro. Todo, todo, todo queda igual, como acostumbro. Como acostumbro. Pronto vendrá la falsedad, y fingiré, como acostumbras, te sonreirás, como acostumbras, te acostarás. Como acostumbras, tú me engañarás, como acostumbras. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Castillo, tengo 31 años de edad, y soy de Venezuela. En esta oportunidad, les voy a cantar la canción Se nos rompió el amor, compuesta por Manuel Alejandro, e inmortalizada en la gran voz de Rocío Jurado. Se nos rompió el amor, de tan grandioso, jamás pudo existir, tanta belleza. Las cosas más hermosas, duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti, por mucho tiempo, nos separamos vivos, como fierajas. Jamás, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido, frío y seco. Cerramos nuestros ojos, y pensamos, se nos rompió el amor. El amor, no es tanto usarlo. Hola, mi gente de Latinísimo, mi nombre es Deciré Quijada, soy orgullosamente venezolana y vivo en Caracas, Venezuela. Voy a interpretar un tema de Ash y Ash, conocido como Ex de verdad. Disfrútenlo. ¿Por qué tu sonrisa despertó, sentimientos que guardé, con candado en un cajón? Porque, eres el peor amor que he conocido, tan perfecto que no te olvido. Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes. No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose. No es de verdad, y trátame mal. Ayúdame con eso. Ayúdame con eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo San Martín, cantante y músico venezolano, 38 años. Después de entrar en el casting, tu canto latino. Muchas gracias. Fuiste ave de paso, y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando, cada día más a ti. Los dos inventamos, la aventura del amor. Llenaste mi vida, y después te vi partir, sin decirme adiós. Yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas, buscar mi camino. Y que te sientas mujer, solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Hoy, quiero apagar en tus labios, la sed de mi alma. Y descubrir el amor, juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy, tengo ganas de ti. Felicidades a este primer grupo de participantes preseleccionados. Y te pido que estés muy atento, porque mañana, a esta misma hora, por el canal de YouTube de Latinísimo TV, estaremos presentando al segundo grupo de participantes preseleccionados. Yo soy José Orlando Bautista, y puedes buscarme en mi Instagram como arroba piso josepau. Sigue también en nuestras redes sociales, a nuestro canal online por excelencia, en Instagram, Latinísimo TV, en Facebook, Latinísimo TV, y Latinísimo TV Venezuela. Y recuerda, que en Latinísimo TV, ¡latimos contigo!